Día de la Fuerza Aérea Mexicana Cada 10 de febrero se celebra en nuestro país el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Esta fecha tan especial tiene como objetivo celebrar la creación de esta fuerza y reflexionar sobre la importancia y el papel de este grupo de profesionales en la nación. La Fuerza Aérea Mexicana garantiza desde hace más de un siglo la paz y la seguridad de los habitantes del país, actuando en importantes misiones de rescate y lucha contra la delincuencia y las amenazas exteriores. La historia de la Fuerza Aérea Mexicana comenzó sobre 1910, al llegar a México la Compañía de Aviación de Alfredo Moyzant. La demostración de los vuelos de la compañía sirvió como inspiración para la creación de un programa, que en un futuro sería la base para la creación de la nueva rama militar. En 1915, el presidente venusiano Carranza creó por decreto constitucional la aviación militar. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas consolidó el área de rodaje y levantó el primer hangar. Así surgió el Aeródromo Nacional de Balbuena. En el periodo de la Revolución Mexicana, la aviación militar acudió en apoyo de los ejércitos de tierra, y a medida que avanzaba el conflicto, se fueron creando diferentes campos de aviación en todo el territorio del país. En 1944, la aviación militar adquirió el carácter constitucional de Fuerza Armada, particularmente el 10 de febrero. A partir de este año, esta fecha ha tomado una connotación especial, pero recién, en 1992, se estableció de manera oficial por decreto presidencial como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Este día es una excusa perfecta para celebrar la existencia de la Fuerza Mexicana y conmemorar a los valientes que forman parte de ella, con responsabilidad, honradez, capacidad y eficiencia, para garantizar la seguridad del país, auxiliar a la población civil y prestar ayuda para el mantenimiento del orden. ¡Feliz Día de la Fuerza Aérea Mexicana! Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!